Muy buenas a todos, escoces, y hoy volvemos con Crusader Kings 3, mi juego de estrategia favorito de todos los tiempos. En una partida con un mod de dificultad extrema, donde comencé siendo el pobre pero nada humilde conde de Opava, donde con muchísimo esfuerzo y muchísimas guerras y muchas derrotas también, me convertí en el peligrosísimo duque de Moravia. Lo que la gente aún no sabe es que pronto me convertiré en el emperador del mundo. Igual me venía arriba, no, pero emperador, tengo que llegar a ser, pero tendremos que ser el primero rey, no, ya somos duque, ya somos duque, joder, ya somos duque. Que me pongan todos los mods de dificultad que quieran, que soy el puto duque de Moravia, sí señor, bailar, bailar. Vale gente, vamos a continuar donde lo habíamos dejado el otro día, somos el duque de Moravia. El kaiser, que es un kaiser ahí de putísima madre, a mí me cae muy bien, muy bien, el kaiser me ha dado como vasallo al pringao este, que es un pringao, pringao. Ya le quitaré luego sus cosas, ¿vale? Se lo digo, luego se lo quitaré. Claro, ya no voy a poder hacerle guerras ni nada. Lo que voy a hacer es revocar título, ya está considerando tu propuesta. Ah, vale, me está considerando una propuesta de... que creo recordar que le habíamos pedido rescate o alguna mierda de esas, ¿no? ¿Será? Ajá, revocar título. Olomouk, Olomouk. Sí, sí, pero vamos, caemos en tiranía. Esto es un acto de tiranía, lo que hace que tus suditos se empeoren en 24 de opinión sobre ti. A ver, que mis suditos me sudan un poco la polla llena pelo, ¿sabes? Me da un poco igual. Vamos a esperar a ver si termina puñetera guerra esta. Y por otro lado, había pensado yo, mira. Aquí en Hungría hay un condado, tío. Hay un condado ahí que no es de nadie. Está al lado mía, está pegado. Mira, tengo frontera con frontera. No te puedes crear la guerra, ¿no? No. Y tienes 2.200 soldaicos. ¿Y son 137? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar derechos sobre este buen señor. Hostia, que son dos, claro. Coge este primero, ¿vale? Son tres, claro, por eso tiene tanto... Bueno, bueno, pero lo que te puedo quitar, bueno, es mío pa' mí es. Mío pa' mí es. Mío pa' mí es. Vale. 3k ha aceptado. Vale. Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a esperar a que termine esta guerra para poder poner aquí... Es que paso de pelearme y perder soldados. Una guerra que me suda la polla. Me da igual quién sea mi Kaiser. La guerra que tiene mi suena firmada la paz blanca con el duque. Hombre, menos mal. Pues ya podemos nosotros ahora, porque tenemos... Esto es un puto destrozo. 100, 100, 100. 60, 60. Vale, pues vamos a ponerlo, obviamente, aquí en homo. Me he enterado, ¿no? En homo. A ver, ponle, 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 ponle... ¿Estás aquí? En homo. Que tarda tres añicos. Me sirve. Pues nada, a esperar un poquito también que se muera mi madre. Yo se hubiera recibido rasgo embarazada. ¿Quién es? ¿Mi mujer? ¡Hombre, no! No quiero más hijos, eh, varones. A ver, hice cacería. Sí, por favor, que me baje un poco el estrés. Mi sucesión. Pues declarar cuatro guerras. Al rey, al rey, al duque de bohemia. ¿Por qué? ¿Para el duque de bohemia? ¿Por qué? Los derechos sobre el conde Svatobor. Ah, del conde Svatobor, que es sobre todo esto. Espera, pero el conde Svatobor... Ah, que ya ha heredado. Vale. Tiene derechos sobre todo esto. Pero yo no puedo ganar una guerra este tío, sí. Es pedido de la cabeza de fe. Eh... Joder, que es gratis, tío. Al final que vaya a caer tan mal, me va a desheredar, me va a excomulgar y la vamos a liar, pero... No, paso. Tiene... Tiene mucha fuerza este tío. Demasiada fuerza. Vale. Sigamos. Usaré la cabeza... Sí, sí, sí. Lo voy a usar con... Vamos, lo voy a usar súper, súper bien, tío. De cacería por aquí estamos. Vale, vale. A ver, cacería. ¡El tiro! Hay algo majestuoso en el modo en que semejante zorro mira el paisaje. Por detrás de los arbustos levanto el arco, miro silenciosamente a mi hijo y heredero, hijo puta peligroso, y veo que está haciendo lo mismo. Yo me cobraré esa pieza. 150... De prestigio, a ver. Hijo puta peligroso, opinión. Es que va un poco igual, dame el prestigio. A ver, que a mi hijo... Ya le caigo... Eh... De puta madre, ¿sabes? 85. Bueno, venga, va. A 100. Le voy a terminar dando títulos para que vaya mejorando, mientras tanto, porque tiene pinta de que yo voy a durar muchos años, ¿eh? Cacería volviendo de la naturaleza. La caza está llegando a su fin. Montamos nuestros caballos para dejar el bosque atrás, mientras los sirvientes preparan a... Eh... Preparan mi zorro y otras presas para el viaje de regreso. He celebrado unas cuentas cacerías y bla, bla, bla. 150 de prestigio, muy bien. Ahí va subiendo, ¿no? Dale, dale. Estamos bien, estamos bien, ¿eh? 1700 soldadicos. Bueno, ha muerto mi madre. Y heredado un montón de cosas. Sí, sí, sí. Puedes ver la nueva cabeza de... Soy la nueva... La nueva cabeza, ¿vale? Herencia. Se le ha dado el ducado de Leinster y tres títulos más. O sea, ¿lo he dado yo todo? ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? Se ha muerto mi madre y todo esto es mío, tío. Moravia. Todo esto es mío. Sí, señor. Pues a ver. Que... Es que esto es muy goloso, tío. Esto es un pedazo de trozos de... Vamos. Mantenimiento de nuevo ejército, nueve caballeros más dos. Es que hace caballero más 25. Esto es que es cabeza de... Uh, es que estoy por mudarme aquí, tío. Lo digo en serio, es mucho más... Muy por encima del límite. Sí, 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 sí. Aquí pones castillos y tal. Tampoco es que esté tan desarrollado, pero... Que de repente tengo 5.895, claro. Lo que pasa es que debería de tener vasallitos por algún lugar, ¿sabes? Podemos dar esto, cambiar esta mierda. Me daría pena, ¿sabes? Porque aquí está todo puesto ya de hace tiempo y tal. La ciudad está muy avanzada. Pero es que es una mierda con Dan, ¿verdad? ¿sabes? 400. Aquí ya hay 500 soldados, ¿sabes? Y la va a ir 500 y pico también. Es que si mejoras estas cosas, tío. No está igual, lo que pasa es que tienes el condado abajo. O sea, el... Puedes quitarte una varonía, te pones en 7 y le estoy dárselo a alguno. Construyéndola a esta, pero es que va a ser así, tío. Me quito una varonía, esto seguro. La varonía esta ya va afuera seguro, el Bitoff este, ¿vale? Bitoff va afuera. Vamos a encontrar a alguien, incluso de mi corte. A ver, mejor en mi corte. Comandante, experimentado comandante. Toma, te voy a dar conceder título a esta varonía. La varonía de Bitoff, ¿vale? Para ti. ¿Vale? Mi basal. Ya no tengo por caballero, pero bueno. Tengo menos 6,6, ¿por qué? Tengo menos 6,6. Hostia, no reclutados, vale. Se tienen que ir reclutando poco a poco. Si es que ahora de repente tengo muchísimo más, ¿eh? Y ahora lo que yo no sé es ir a este condado a alguien. Yo creo que sí. Deberías de encontrar a alguien, tío. Encontrar personaje. Que sea, a ver. No gobernante. Que sea hombre. Religión. Católico igual que yo. Y cultura. Checos. Así o por administración. Me da un poco igual. Voy a poner a este. Ojo puta peligroso, claro. Pero no a mi hijo, joder. Paso de dárselo a mi hijo todavía. ¿O se lo doy a mi hijo? Creo que se lo voy a dar a mi hijo. Sí. Está embarazada, sí. Bueno, te puedes esperar a dárselo para que... Creo que me voy a mudar a Dublín, ¿eh? Yo creo, tío. A que tenga el hijo y así le pongo el nombre yo, ¿sabes? Y luego ya que empiece él a hacer sus vidas y sus cosas, tío. Voy a esperar a eso. Entonces solo un condado. Mi hija. Bueno, vale. Mi hija, perraca. Perraca. Hijo mío, te voy a dar este condado. Yo creo que sí. Sí, se lo voy a dar a mi hijo. Toma por culo. Ah, no, que es verdad que él todavía no ha sido. Que el que ha sido padre ha sido yo. Venga, espérate, espérate. Me he liado, me he liado, me he liado. ¿Qué es esto? Festín. No necesito hacer el festín. Perdón, ¿eh? Encima del límite de dominio. Joder, me estoy ahogando, tío. Y aquí, a ver. Es que esto está muy puto goloso. No tiene nada construido, pero... Se ha activado. Puedes activarla el mes que viene, ¿vale? Ah, el Laincester... Joder. Es que aquí ya lo tienes construido. Tienes una de estas. Tienes dos villas. Y aquí puedes construir, si quieres... Un castillo. Que lo iba a construir seguro. Y en Dublín, que es capital, de Ducado. Pastos. Barracones de madera. Sí, sí, sí. Es que aquí te puedes poner... ¿Y aquí qué puedes poner? Armerías reales. Tamaña de la leva más 20%. Sería eso, sin duda. Terrenos de justa daño. De caballería ligera. Terrenos de armas, menos 6% el mantenimiento. Daño de caballería más. Terrenos de tiro con arco. Oficinas fiscales. Impuestos de posesión más 10%. Y palacios de oro. Ojo, ¿qué es esto? Piedad de estrés, 15%. Probabilidad de sitio de conjura hostil, 5%. Probabilidad de sitio de cultura hostil, 5%. Crecimiento de control, 0,2 al mes. La puta es que... Se van a separar los Ducados, tío. Es que ese es el puto problema. Entonces yo me voy a quedar con el Ducado. Mi hijo heredable se va a quedar con el Ducado. Que sea la capital. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira. Tengo cuenta. Yo ahora mismo tengo todos Ducados. Vale, guay. Además este tiene Ducado Lincster. Se lo va a quedar este porque ese es así. Quitar ley, conceder a... No, a ver, quitar ley. ¿Qué ley tiene? Referencia al balón, no. Momento. El principal. Ah, puede destruir el título y luego se reparten solo los... Pero claro, es un gasto de prestigio de la hostia. Los baseos de Jure de Ducado Lincster perderán 25 opinión. Claro, pero son todos míos, así que no tengo, ¿sabes? Claro, además fíjate que este es el Ducado de Meiz. De Míñez, ¿cómo se diga? Oh, pues. No lo sé, tío, qué hacer. No sé qué hacer. A este tío, claro, pues tiene... Poco. A este es el que tengo que conquistar todo esto. Es que es mucho más fácil que conquistar mierdas por aquí. Ah, que me quiero expandir por los dos lados. Pero creo que por aquí va a ser mucho mejor, ¿eh? Porque me va a ser más fácil hacerme rey. Y luego ya, con eso ya me he independizado de por aquí, tío. Hay que esperar un poquito, ¿eh? No lo voy a hacer aún. Se espera que mi hijo sea padre, venga. A ver, me va a pensar mucho, muy fuerte esto. Adelante, ponlo. Ahí tengo derecho. Sobre este condado. Un momento, puedes desbloquear un nuevo don de estilo de administración. Vale, un momentito. Dame este. Desbloqueamos eso y dice mayoría de edades garra mantas. A ver... Si podemos hacer que desheredarte o algo, tío. Y así me da igual todo, ¿sabes? Tiene derechos sobre todo el tío este. Con su mayoría de edad termina en las clases que le daba desgarra mantas. Con la tutela adecuada incluso un niño como desgarra mantas que mostró para la inclinación natural. La planificación cuidadosa puede llegar a entender sus usos. Pero ahora cuesta decirlo. Cuando se encarga algo, lo hacen otros antes de que llegue a sus manos. Y ya no cuentan esas mentiras que solía decir en su infancia. Puede que en el fondo no sean tan inteligentes como parecía. Pues no sale muy buen personaje, ¿no? Crecen tan rápido. Vale. Eso, ojo, cuidado con él. A ver, mira. Sucesión. Perdemos. Perdida la sucesión. Tres títulos. El ducado de... Leinster. Leinster. Condado de Leinster. Y Osori. Quedaría con Neith. Vamos, con Dublín. La capital de Irlanda, ¿sabes? Me quedaría con todo esto. Si me cambia es al revés. Pero es que si me cambio se va a quedar con más condados este hijo de puta, ¿sabes? Entonces... No lo sé, tío. Y por otro lado podemos desheredarle. ¿Y que tome los votos? Me va a decir que no. Aunque use anzuelo. No tengo anzuelo sobre él. No aceptaría ni de coña. Menos 161. Además no tengo anzuelo. Y la otra opción es desheredar. Pero desheredar... Es una moneda. Interacción de cabeza de la dinastía. Quita las garramantas de la línea de sucesión. Recibo el... Vale. Y este es el... Gano es tres. Y... Pierdes. 150 de renombre y coste 300 de prestigio. Pues ¿qué quieres que te diga? Igual... Igual no está tan mal, ¿sabes? O... Puedo quitar... Deshacer uno de estos. Quedarme con un único... Educado. ¿Sabes lo que te digo? Destruyo este educado y el otro simplemente va a ser... Se va a quedar con condados y va a ser vasallo mío. ¿Entiendes lo que te digo? Porque si no luego se lo puedes quitar con la guerra. Pero claro, es una movida que te cagas. Y esperar. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. No puede casarse. Es que estaría bien que fuera mi vasallo, tío. No quiero tener que matarle, ¿sabes? No quiero... Quiero jugarlo un poco más así. Pero claro, ya tengo que destruir uno de los dos ducados. Y tengo que averiguar con qué ducado me quiero quedar. Porque si este es el de Moravia... O sea, destruyes este ducado... Ha sido el ducado al instante, pero dan 25 opiniones sobre ti durante 10 años. Destruida. Toma por culo. Fuera. Destruido. ¿Eh? Sí, puedo crear títulos. Lo sé. Baseados poderes es que he puesto en el consejo. Que son conde... ¿Qué conde? De un look. Ah, bueno, claro, que este quiere ser... Tiene 22, ojo, ¿eh? A ver, es que mi alcaldesa Gertruda... Pero la voy a caer bien. Aun quitándola, sí. Vamos a poner a este. Le asignamos. Bum, bum. Vale. Tengo un mejor de este. Y... La alcaldesa de Moravich. La caigo bien. Y esta ya no la caigo tan bien. Y eres un poco muy mala, pues. Te vas a tener que quedar como estás. Reinado corto. Quiere impuesto... Consejo no lo vas a tener. Estas ambiciosas. Stream difficulty menos 10. Grupo cultural extranjero. Llego la hora de... Vamos a ver por culturas. Porque obviamente estos tienen otra cultura. Noruega. ¿En serio, tío? ¿No te has puesto a hacer la checa? Yo tengo que ser checo, ¿eh? O sea... Es que es así. Es que es así. Yo tengo que ir cambiando todo esto. ¿Esto? Ah, que yo estoy en una guerra aquí de repente. ¿Por qué es esta guerra? Derechos de Isobel Dumbar sobre el Ducado del Ocean. ¿Eh? ¿Qué es esta, tía? Que tía me suda a mí la polla, ¿sabes? ¿Vente pa' casa? Jacob. No. Vas a ser... Hijo puta. Peligroso. All right. Ok. Badabum. Vale. ¿Por qué hago esto? Porque paso de esta puta guerra que me da exactamente igual. O sea, estoy aquí aliado. Defensor es este. Ducado del Ocean. Que me da exactamente igual a mí las guerras que tenga esta peña, tío. Fuera, fuera. No digas aquí, lo quitamos. Ya decía yo. Vale. Y... Disolver el puto ejército. Más 12. Ahí estamos, gente. Ahora sí que sí. No voy a reclutar ejércitos. Ahí va. Le he dado a reclutar ejércitos. No, no. Disolver ejércitos. Vale, bien. Ah, sí, sí. Ahora vamos a... Esa guerra me la pela. Además la íbamos perdiendo. Vamos a ver cómo se queda la línea de sucesión porque ya hemos roto eso. Sucesión. Perdemos. Lancaster. Dilava. Y Brerov. Bueno. Vale. Pero sí que ya es vasallo mía. No me importa. No me importa. No me importa. Me gusta, de hecho. Vale. Pues muy bien. Vale. Lo único que a lo mejor... Sí, sí. Vamos a seguir siendo checos. Esto es verdad. A ver. Cultura. Yo quiero que la cultura por aquí... Dublín me lo voy a quedar yo. Así es que aquí vamos a hacer cosas maravillosas. Vamos a construir aquí... ¿Cuál era? Tamaño de la leva. Armerías reales. No puedo. Ducado de mez no es propiedad de tú. Claro, necesito hacer el ducado de mez. También podría crear el ducado de mez y destruir el de Moravia. Es una opción. Pero... No voy a poder construirlo si no. Y claro, es que en el de mez yo no tengo la capital para construir estas cosas tan chulas. ¿Sabes? Un aliado de mierda tienes tú ahí. Yo soy mucho más fuerte que tú. A ver. Modificar pacto feudal... No sé qué. No. Mira, lo que podemos hacer es revocar el título a las malas. Lo que pasa es que esto estaría muy mal, muy mal, muy mal. No. Este... Pero espérate. Este es la capital, ¿no? Esta es la capital, sí. Esta es la capital. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, bueno. Es que les voy a caer muy mal a todo el mundo y no es plan, ¿sabes? Que tú haces muy temprano para caerle mal a la peña. Si fuera más viejo y sabiendo que me voy a morir y tal, bueno. Evocar título. Trato de tiranía. Lo que haría que tus súbditos empeoraron 24 piñones sobre mí. Vamos a ver si te pertenece a una facción, parece ser. No exactamente igual. El nivel de control del condado... La otra opción es quitárselo por las bravas. Supongo... Es que no sé si voy a poder... A ver. Sí. Te van a salir reclamaciones, ¿vale? A ver, mi hijo ya ha tenido un hijo. Le voy a dar gilaba. Pero es que gilaba no se lo puedes dar porque le vas a dar... Bueno, pues le podemos dar otro por aquí. Le vamos a dar Dublín, por ejemplo. A dar Dublín, ¿vale? Pero... Es para quitarme uno yo, ¿sabes? Ah, les puedo dar... Espérate. Vamos a buscar un alianzadito guapo. O vamos a meter genes buenos en la familia, sin más. Sultudal. Bueno, es un poco mierdesita, ¿no? Pero... 23 añitos, me dice que sí. Venga, enviar propuesta. Y les voy a dar títulos a esta gente. A medida que vayan pidiendo, se los voy a dar a mis hijos. Pero vamos a empezar por... Este buen hombre. Títulos. Toma. Dublín, hijo mío. ¿Dublín? Sí. Te vamos a dar Dublín. Para ti. Pum. Yo ya no tengo penalización ninguna. Valiendo. Y a ver cómo ha quedado lo de sucesión. Y hemos perdido los mismos tres. Vale. De puta madre. Esto promulgar ley. A ver, contribución de elevación más 10%. No hace falta, no hace falta. No hay que ser avaricioso. Ahí sí que hemos perdido un poco de soldados y tal, pero bueno. Vale. Excelente. Acepto gustosamente vuestra petición de matrimonio. Muy bien. Mi hijo se va a casar con esa tipa. Vale. Es una nueva alianza. Victoria. Vale. Una guerra en la que no estaba ni participando. A pausa aquí. Fin de la guerra. Muy bien. De acuerdo. Paso a hacer el banquete. Puedes negociar una alianza con él. Hijo puta peligroso. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Quiero ser aliado. Más que nada para que no le quiten... Para que no tenga problemas. Quiero que sea mi aliado. Y vas a ir después de seguir en un puesto en el consejo. El varón de Vitov me da un poquito igual. Esto es lo que hay, tío. Vale. Ya podemos hacer el castillo aquí. Ah, pero Prerov se lo quedaba a mi otro hijo, ¿no? Cabrón. Ahí se lo queda él. Qué cabrón. Hombre, habría que hacerlo mientras tanto, ¿no? El castillo ahí, yo creo. Son más soldados, tío. Nueva posesión. Vamos por culo. Cinco añitos, ¿vale? Venga. Seguimos. Noticias maravillosas, dicen. Saludos, mi bondad de las ocho, señor. Lo que pasa es que voy a cambiar la capital luego aquí, tío. A Prerov. Y Prerov va a ser la capital. Bueno, si le quito esto, esto va a ser mío. Y esto se lo voy a dar al otro niño. Noticias maravillosas. El menor de vuestra petición será un honor teneros entre mis aliados. Muy bien. Vale. Oh. Facción peligrosa. Ah, pero son... Tontos de estos. ¿Vas a ver? No pueden unirse a la facción. Mi hijo. Nah, son campesinos. Esto se lo mata rápido. ¿No quieren ver la autoridad de la corona? Pues ya te pueden dar por culo. Eres mi único vasallo. Encima te voy a quitar uno de estos. Fuera. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Míralo. Se murió la vieja por fin. Y ahora, cuando tengamos esto, bien. Y ahora vamos a ir a por esta, gente. Quiero ampliar todo lo que va a ser Irlanda, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo quiero todo para mí. Soy un poco avaricias. A ver, aquí ya conseguimos esto. Creo que le podemos hacer la guerra a este tío. Ah, ya tiene más aliados. 600 y pico. Y 140. Te voy a hacer la guerra. Te voy a ganar. Y me voy a quedar con este condadito. Se lo daremos a uno de mis hijos. ¿Hijos? ¿Hijos? Sí, yo creo que sí. Entonces. Oye, por cierto. Yo puedo subir niveles de castillos a lo mejor por aquí. Rer off. Ahí, sí. Sí, sí. Solo que tendría que haber estado haciendo en vez de haber hecho otro castillo. Pero bueno, ganamos pasta. Rápido. Vamos a hacerle la guerra a este tío. Espérate un momentito. Se me han recuperado todos. Es que ahora sí que tengo aquí unos cuantos más. Tengo muchos infantes pesados. A mi gusto. Vale, somos 5.100 y pico. En principio le gano, claro. Pero estoy llamando a mi hijo, ¿sabes? De aliados. Ah, mi aliado es este tío, es verdad. ¿Pero dónde vive este tío? Uf, vive muy, muy, muy lejos. Quizás, perhaps, podamos buscar... Claro, pero ya no puedo yo... Claro, ya le he dado títulos. Ya no puedo buscar alianzas con mis nietos. Ah, pero sí con mi hija. Vamos a ver. Uf, esta es muy buena además. Vamos a buscar algo bueno en alianzas. Erlon de Oriel. Pero esto está en Irlanda, ¿no? Correcto. Correcto. Pero es que con este tío... Le voy a hacer yo la guerra. Tiene 700 y pico. No, no, no. Vamos a ver. Poder de alianza. Sí, me gusta. ¿Dónde está esto? Vaihingen. Ni puta idea. Uy, se está cerquita. Uy, sí, 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 sí. Que quiero, sí, que quiero, sí, que quiero, sí, que quiero, sí, que quiero. Va a mezclar. A ver, que el niño este tiene de todo. O sea, es jadeante, es un gigante. Y mi hija ha salido de puta madre, pero... Pero sí. Vale. Pero consigo una alianza muy potente. Enviar propuesta. Así que sí, obviamente. Pues genial, excelente. Ahora tú. Tú eres aliado conmigo. Ya ha liado. Pausa un momentito. Ahora sí que voy a hacer la guerra. A este tipo. La guerra. Mis derechos. Ahora mismo. Declarémosle la guerra. Vale, oye, al final yo se me ha olvidado poner aquí que estos sean checos, tú. A ver, mi hijo es checo. Con lo cual entiendo que lo va a hacer él. ¿Vale? Y aquí a estos que es nuestro, vamos a poner a nuestro... Buen señor, el Linchester. ¿Vale? Ahí estamos. Que me vaya sacando... Vale, bien. Vamos a reclutar ejércitos. Quítame, pongo esto otra vez así. Poner aquí. Reclutar ejércitos. Tengo que esperar un poco más a que vengan los irlandeses. Lo que no sé si llamar a los otros, porque ahí viene. Vale, vamos a por ellos. Yo creo que primero vamos a ir a reventarles. Le cojo, sí, le cojo, le cojo. Ok. Herida mi caballero herido. Mi caballero rugila, ha resultado herido y la herida es profunda. Me temo que su cuerpo no es lo bastante fuerte como para luchar sin ayuda. Creo que la muerte está cabecera de que se me va a morir mi mejor caballero. Ah, no, este es cutre. Vale, vale. Vale, cañita. Sí, vamos a ganar esta batalla bien. Y ahora pues es ir a por ahí y conquistarle un condadito. Ya veremos a quién se lo damos. Es que voy a cambiar la capital, yo creo. Vale. Ahora mismo tu señor perdió la guerra con el duque Gilbert. Muy bien. ¿Y cómo se ha quedado esto? Aquí cada vez más cosas sueltas, tío. A ver, lo suyo sería conquistar Bohemia de algún modo. Esto es muy imposible ahora mismo. Vale, hemos dado duro, ¿no? Vamos. Mira, ahí vienen sus aliados. ¿Llevamos ya mis aliados o qué? Solo para que vaya más rápido esto impone exigencia en nada. A ver. Llamada a la guerra. Saliendo. Bueno, vamos a por esto. Mientras que el otro va a hacer sus cosas. Excelente. Dice que ya viene. A ver. Pues me está jodiendo porque... No, no puede. No puede conquistarme. Entonces no podemos exaltar porque no tenemos sonagros ni hostias. Pero bueno. Dale caña. Que vengan. Duque Sisla está atacando al Kaiser Insarrijo. Es que está todo el puto día en guerra, ¿eh? Como se nota el mod. A ver, que vuelve el pesado este. Mira, mira, mira. Ahí viene mi aliado. Bien. Quiero unir con este. Yo creo que aún así, sí, sí. Le ha trincao, le ha trincao. Al duque Perrin aborrecible. Me dice. Hemos sufrido demasiado tiempo la presión de vuestras leyes. Se acabó. Ya nos pagaremos más impuestos. Cuando vuestros cofres se agoten y tengáis las despensas vacías, desearéis habernos tratado más justamente. Una extensión de impuestos. El nivel de control baja y autonomía incrementada. No, no, no. Qué va. Ahora voy a mataros. Reunir a las tropas. Voy. ¿Dónde están? ¿Todo esto es en Irlanda? Claro, en Irlanda. Probablemente haya sido en Irlanda porque... Mira, los ahí están, tío. No me jodas. Me van a joder esta gentuza, ¿eh? Porque hasta que llegue yo allí... Me voy a tener que ganar esta guerra primero que no vamos a tardar mucho. Y luego tengo que aparecer allí. Puedes desbloquear nuevo del estilo ya diplomático. Va a ser más o menos directo más 10. Se le perdona pronto. La caña. Venga, venga. A ver si terminamos esto, tío. Rápido. Que me tengo que quitar el ejército. Y ahora spawnear allí, ¿sabes? Para matar a los otros cabrones. Bien. El 46%. Venga, tenemos que conquistar algo sí o sí o sí o no. A ver qué ocurre aquí. Discordia compasiva. Antes de que este tío me conquiste todo y me la lie parda. Conmovido por mis tribulaciones, el conde es Vatovar. Me ha ofrecido consejo y ayuda en muchas ocasiones. Esperando aliviar la carga de mis deberes. Sin embargo, sus atenciones han provocado la ira de... El hijo puta peligroso. No podéis confiar en él. Vamos a ver. Conde es Vator se hace tu amigo. Consigues alzulo débil sobre el conde es Vator. El hijo puta peligroso se convierte en mi rival. No quiero que mi hijo sea mi rival. 75% de que el conde es Vator gana por mí no sé qué. Comenta de tu diplomacia en uno. El hijo puta peligroso gana 15 prión sobre mí. El 8% de... Va a ser esta, ¿eh? Perder estrés. Y esta... El conde es Vator... Es que me da un poco igual el puto conde. Prefiero... A ver, una cosa, tío. En principio tengo que poder llamar. A ver. Puedes llamar a tu alrededor del conde Gelbar. Vasallos poderosos. ¿Y mi hijo no era mi aliado? Tendría que haberles dicho que sí, ¿eh? Un momentito. Tú tienes una administración de la hostia. Tú vas a ser mi administrador. Va por culo el alcalde este. Ponemos a mi hijo. Muchísimo mejor. Mucho, mucho mejor. Y, espérate... Sobre la revuelta campesina. Me dice que sí. Ahora dice que va para allá, pero... Bueno, que vaya para allá él ya. Y lo que no entiendo es, pues, si mi hijo es mi aliado, ¿por qué narices? No le puedo llamar para esta guerra, tío. ¿En serio? Bueno. Ahora hacemos el truco y si no ha conquistado todo para allá. Entonces, esto ya está casi ganado. Si es que solo tengo que esperar conquistar esto un poco. Excelente. Vale, venga, hombre. Por Dios. Me voy a conquistar algo ya. ¿Se te conoce por mi consagración a la fe? Claro que sí. Claro que sí. Soy súper, súper piadoso. Todo guay. A ver. Intencional consejo, me dice. Se ha fundado un gremio de albañines en el condado de Opava. Tener trabajadores especializados a mi servicio personal podría ayudar a que prospere... A ver. Posibilidad de que suba el control en más 20... 55% va a ser la primera, ¿eh? A ver si sale bien. Si hay que pagar... Pues bueno, me he quedado sin pasta, también te lo digo. Ehh... Canciller. Es el canciller del Sacro Imperio Romano, ojo, ¿eh? Tratos de albañilería. Ganar 150, ganas albañiles cooperativos y control más 20. Pues de puta madre ha salido bien. Venga, hombre, terminadme esto ya, joder. Me están jodiendo los otros. 31%. Paz blanca, me dicen. Nunca. Rechazar. Nunca. Esto tiene que ser mío. Vamos. Hemos ganado la guerra. Imponemos exigencias. Boom. Todo esto es mío. De acuerdo. Ahora se lo voy a mi hijo o lo que sea. Por encima el límite de dominio. Lo sé. Disolver ejército. Espera. Disolver. No me jodas. Vamos a ponerlo intentando hasta aquí. Ahora sí puedes disolver el puto ejército. Vale. Ya nos llevamos esto. Aquí. ¿Dónde están los... Estos dando por culo, tío? Yo no sé ni dónde están. Ah, están aquí. Vale, vale. No tendría que haber... Lutar todos aquí. No tendría que haber hecho eso, tío. No tendría que haberlos disuelto. Victoria, de acuerdo. Hemos ganado la otra guerra. No he dicho nada. O sea, sí disolver todo. La hemos ganado sin querer. Disolvemos todos. Vale. Un momentito. A ver. ¿Puedo pedir pasta? Pues se pide. Si puedo pedirlo, ¿por qué no lo voy a pedir? Vale. Ahora me van a dar un poquito más. Barón y alcalde quieren puestos. Edificio desactivo en Nitra. Vale. Vamos a ver. Tengo uno de más. Espera un momentito. Lo primero es lo primero. Vamos a coger esto. O sea, decir que la capital viene a Prerov. Vale. Ahora lo vamos a mejorar todo. Prerov. Trasladar. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cambia toda la sucesión. Usaré con cabeza estas riquezas. Gracias. Vamos a ver. Primero, ¿dónde tengo el control más bajo? En Lanchester. Pues en Lanchester vamos para allá. Pum. Llévame para allá. Vamos a poner a nuestro alcalde mariscal. ¿Tengo alguno mejor? A mí va a salir el barón. I'm sorry, alcalde mariscal. Te va a caer peor, pero bueno. Boom. Sácala acá. ¿Vale? Vale. Lanchester a mejorar. Ahora. ¿Qué ocurre? Podéis declarar guerras. Vale. El alcalde de Jodomín. Me da igual. Con la guerra vamos a pasar. ¿Cómo ha quedado la sucesión? A ver para acá. Esto se ha ampliado un poquito más. Me falta poquito. ¿Cómo se ha quedado la sucesión? Sucesión. Claro. Ahora se lleva cuatro, el hijo de puta. Se lleva esta mierda. Se lleva esta mierda. Se lleva esta mierda. Y esta mierda. Vale. Es que si yo veo pava me da igual. Te voy a dar nitra, tío. Y te vas a encargar tú de nitra. Que nitra no está mal. Bueno, vas a esperar un poquito. De momento no voy a dar nada a nadie. Y sobre todo quiero quitar esto que es la capital. Y luego moveré la capital ahí. Bueno, es verdad que no la puedo mover en no sé cuántos años ahora. Cagada. Bueno, da igual. Por lo presente os invito a un festín en mi corte en Dublín. No. No voy, no voy, no voy. Que me pongo gordito. Vastago de mi dinastía. ¿Quién es este? Mi hijo. A mi hijo le falta un brazo. Hostias. Mutilado en la guerra. Estás mutilado en la guerra, hijo. Igual te deberían de haber matado, pedazo de puto. Bueno. ¿Qué es una niña? A un hijo. Pues Mutina no sabía yo que era un nombre checo de chico. Te vamos a llamar... Más cachapas. ¿Vale? Venga. Skycher. Ahora le voy a dar esta puta mierda. Podéis desbloquear un nuevo estilo de vida administrativo. Se perdonan todo. Puestos de poder. Opinión de consejeros más 20. Menos probable los baseos de tetete. Segundo impuesto de baseos. Sí, vamos a seguir por aquí. Poco a poco. Me va a dar tiempo a hacerlo todo porque tengo... ¿Cuántos años? 43. Y es que ese es lo guapo, tío. 43 putos años, tío. Tengo un baseado muy bueno gracias a mi hija. O sea, me va a salir una liada. Estamos poderosos. Estar poderosos nosotros sí estar. Porque es que esto a lo mejor da muchos soldadicos, ¿sabes? Que yo creo que los va a dar. Adelante, ponlo. Y ahora esto es lo que yo no sé bien cómo va a este tío. En teoría le puedo revocar el título ahora, ¿no? Y como tengo derecho sobre esto, no caigo... Tú tienes derecho sobre el título, por lo que no revocarlo te consideran un tirano. Oh, qué puta madre. Pues revocar el título. Revocado. Vale, y ahora sí que es hora de organizar todo esto. Se lo he borrado. Revocado. Vale, le hemos quitado. Eso es. Tengo que dar más opción que aceptar vuestra decisión. Sí, señor. Vale. Entonces. Ocho de seis. Tengo que dar retítulos por ahí. A ver, es que esto es lo que yo quiero. Yo quiero que la capital sea esta, joder. No lo otro. Ah, sí puedo, sí. Pues trasladar. Lo que no quiero es quedarme sin este condado. Es que esa es la movida, tío. A ver cómo queda la... La sucesión ahora. Sucesión. Perdemos. Opava. Ah, Prerof lo pierdo, eh. Bueno, pues a ver qué me voy a quedar con este. Ya le he construido aquí su puto castillo de mierda entero para él. Pero venga. Va a ser vasallo mío. Si el tema es que se lleve luego bien conmigo o conquistarle. Quitarle cosas y... Invitaciones. No, no voy a hacer esto. Vale, pues tengo que darle algo a este hijo mío. A ver. ¿Cuál es exactamente que dice que me quita? Sucesión. ¿Este es de allí? No, este es Osori, que es de allí. Y este de Nitra se lo puedo dar yo a mi otro hijo, tío. Toma, por culo. La mayoría es que si se lo doy a este se queda con menos. No, 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 no. A mi otro hijo, pues. Permitir matrimonio. Sí, claro, está permitido. En vez de llegar a conceder título, te va a llevar Nitra. Un sacalaca, ¿vale? Y así lo vamos a dejar. Y ahora, claro, es que sigo teniendo uno extra. Tengo Jilava. Jilava se le iba a quedar a mi otro hijo, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Seguro. No. Y si se lo doy, me quedo sin él, ¿no? Joder, pues le puedes dar Jilava a tu otro hijo también y a tomar por culo, ¿eh? Vamos a hacer títulos. Ahí tienes, Jilava. Va aliando. Ok. Y ahora lo que quiero es subir de nivel este castillo en cuanto pueda. La mala cacería sí que lo quiero hacer. Vámonos. Cacería derribando a una bestia. Muy bien. Se podría pensar que es una criatura de leyenda. Tal vez un dios disfrazado en forma de animal jamás había visto un venado de semejante tamaño. Incluso después de herida a la bestia, la persecución duró medio día. Sigue siendo una visión impresionante ver este ejemplar muerto ante mí. Pues ganas trofeo de caza durante 10 años, que es prestigio, ¿no? Oh, me da igual. Dame prestigio. Vástago de quién es este de mi otro hijo, ¿no? ¿Qué tiene este de mi otro hijo? De hecho, no le he dado nada todavía de lo suyo, tío. A ver. Te vas a quedar así. Just. Creo que al final le voy a desheredar. Bueno, no lo voy a desheredar. Lo voy a dejar que herede. Esta criatura es parte de la dinamistía peligrosa. Debe llamarse. Desgarramantas. ¿Vale? Ya. Seguiría volviendo de la naturaleza. Pues... 150 de prestigio. Perfecto. Pagar rescate. ¿Cómo? ¿Paga a mí 25? ¿O lo pago yo? No, no. Me lo pagan a mí. Claro, claro. Dame a ver un momentito. En corte. Prisioneros. Me queda este pringado que no tiene... Dale, voy a... Paso de él. Es un pringado este. El de la revuelta campesina, ¿sabes? Bueno, yo lo que quiero es subir de nivel esto que vale. ¿Cuánto? Este castillo. Me quiero poner aquí cositas. 267. Baronía ya tiene una posesión. Debe construirse sobre torre... Primero torre de homenaje. Sí, sí. La torre de homenaje la hacemos luego después. Esta sí que va a ser mi capital, ¿sabes? ¿Qué vamos a esperar? Y aquí puedes poner otro castillo si quieres. Correcto, pero... Ah, no, tiene que tener templo antes. Pues nada. Ah, que ya tiene... No, no, claro. Que solo tiene hueco de tres. Esta es la putada. Que esto en realidad es mejor. Pero esto tiene hueco para hacer las cositas guachis. A ver. ¿Por encima del dominio qué ha pasado? ¿Qué es lo que he heredado yo para tener esto por encima del dominio, eh? Se construye... Ah, porque tengo esta baronía aquí. Vale. Esto se lo vamos a dar a alguien. No sé a quién. A ver, si esto lo va a heredar mi otro hijo... Bueno, dáselo a cualquier otro. En corte. Vamos a mirar en la corte. Conceder título. Esta baronía. Vale, la baronía es sin fin 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 fin. Conceder títulos. Bodo boom. Para ti. Vale, volvemos a la normalidad. Y seguir ahorrando. Seguir ahorrando. Vas a ver si puedes escribir un puesto en el consejo. Puedes declarar guerra 6. Vale. Dale, caña. Quiero empezar a construir aquí un segundo tier. A ver. Hemos casi, eh. Opinión de consejeros más 20. ¿Por qué no? Total. Pero bueno, el conde... Tengo aquí al conde este. Este va a caer fatal siempre. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Situación actual. Podemos declarar 6 y guerras. El de Bran. ¿Cuál es este? Hum. Hostia, claro. Pero es que esto es... Ah, que este es el único. ¿Qué queda aquí? Todo lo demás del reino de Alba. Ojo, cuidado que luego vienen a por nosotros. Lo que pasa es que con el Sacro Imperio no se va a meter. No se va a meter, no. Yo contra ellos, sí. Vale, y a este le puedo declarar yo la guerra. ¿Aliados de 5.000 y pico? No, me jodan. La Condesa de Gotinga. Uf, no puedo yo contra este. ¿Y quién es tu otro aliado? 5.000 y pico. Yo he declarado la guerra. Tierra Santa por reino. Por Ducado, no. Porque luego... Ya, perdón. Tierra Santa. Por el Condado. Ah, en teoría le gano. Pero es que hasta que quiera venir todo el mundo y tal... Me llevo este Condado. Que vendría muy... Pero que muy bien. Pero... Uf. Bueno, tengo que pensar, ¿eh? No sé si quiero o no quiero hacerle la guerra a este tío, ¿eh? No sé si quiero, ¿no? Vale, un momentito. Por cierto, este tío cuando se muera... ¿Quién hereda? Este tío que tiene un menú 21. A este ya le podemos caer. Y hacer que tengas un vasallo normal y corriente, ¿eh? A ver, me interesa. A ver, es que tiene unos aliados de la hostia, ¿eh? ¿Dónde está esta tía? De Gotinga, que se va a morir en breve. Se está también 60 años, o sea... A ver, es que si no va a ir el Reino de Alba se lo va a quitar, ¿eh? Esto tiene que caer... Tiene que ser nuestro, tíos. Tiene que ser nuestro. Hay que declarar la guerra. Pero, queridos amigos, eso será en el próximo episodio. Espero que os lo hayáis pasado bien. Como veis, mi poder cada vez es mayor. Mi influencia cada vez es mayor. Y tenemos arreglado todo el tema de... Ahora aquí ya de las herencias. Todo va a quedar dentro de lo mío hasta que tengamos un reinado. Y luego ya puedo tener más ducados. Pero hasta entonces... A ver... Bohemia... Claro, es que tendríamos que quitarle el ducado a este tío. Esto va a ser... Declarar la guerra. Los derechos del conde por el ducado. Claro, pero es que este se iba a hacer duque y yo no iba a poder quitar nada. Hay que empezar a quitarle mierdas a este tío, ¿eh? Y hacernos con el... Con el Reino de Bohemia. Sí, sí, sí. Dentro del imperio, pues ya seríamos reyes y ya podríamos... Gente, lo vemos en el próximo episodio. Bye, bye.